¿Eso es para mí? ¡Wow! 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 ¿Diana? ¿Roma? ¡No! ¿Mis coquetes? ¡Oh! ¡Rapunsi! ¿Rapunsi? ¡Sí! ¡Sí! ¡Roma! ¡Mi muñeca! ¡Diana! ¡Eso es mi caballo! ¡No! ¡Es mío! ¡No, no, no! ¡Es mi caballo! ¡Nyami, nyami! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Mi caballo! ¡No! ¡No! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Esto es para ti! ¡Todo esto es para ti! ¡Yomi, nyomi! ¡Adiós! ¡Mi caballo! ¡Qué pasó! ¡Norra! ¡Aaah! ¡Súper! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!